Hace unos momentos falleció el arquitecto Jesús Héctor Benavides Fernández, nuestro Arqui, como lo llamamos todos a lo largo del tiempo. Hoy nos toca despedir a un pilar. Nuestro muy querido Arqui ha emprendido el vuelo el día de hoy. Un gran profesional, un gran periodista. Nuevo León y México, pues el día de hoy pierden una gran persona también, un gran ser humano. No, perdón. Dios ya lo quería con él y eso hay que aceptarlo. A nosotros nos dio una vida maravillosa. Es un día muy triste para todos los que formamos parte de la familia del Grupo Multimed. ¿Cómo quieres ser recordado? Yo diría que cómo quiero que me recuerden como que fui una persona que hizo el bien. ¿De qué y cómo perdió la vida Héctor Benavides, el conductor de noticias que ganó un premio Guinness? El querido presentador originario de Monterrey partió a los 82 años de edad. La información de lo que pasó con este icono de la noticia, te lo contaremos aquí en el Muro de la Fama. Este lunes, el mundo de la comunicación en México se estremeció con la triste noticia de la partida del mundo terrenal de Héctor Benavides, conocido cariñosamente como El Arqui, el icónico conductor de noticias que dejó una huella imborrable en la historia de los medios de comunicación del norte del país. A sus 82 años, Benavides partió dejando tras decimas de cinco décadas de dedicación a informar y entretener a varias generaciones. La noticia fue confirmada por su familia a través de X. Con profunda tristeza comparto que nuestro adorado papá, el arquitecto Héctor Benavides acaba de fallecer rodeado del amor de su familia y en paz, te extrañaremos por siempre, papá. Familia Benavides Mier. El emblemático presentador padeció varios contratiempos con su salud que lo llevaron a ausentarse meses atrás de su programa telediario nocturno, y no se supo mucho más de él hasta la reciente noticia de su partida. Aunque no se ha revelado la causa de cómo perdió la vida, desde finales de agosto pasado el periodista fue atendido por médicos de manera discrecional. El 23 de octubre, su hija Lizy Benavides compartió en Facebook un mensaje donde mencionó un problema en el hígado. Los doctores están haciendo los tratamientos ideales y estamos confiados de que Dios, que la Virgen de Guadalupe, María Siempre Virgen, la Madre Connie, Virgen Rosa Mística lo cuidarán en su proceso hacia una total recuperación y nos concederán el milagro que tanto anhelamos y que su hígado se cure totalmente, escribió la empresaria. Héctor Benavides, nacido en Monterrey el 12 de enero de 1941, Nuevo León, el periodista se destacó no solo por su longevidad en la profesión, sino también por su versatilidad, incursionando en la radio y la televisión, y siendo galardonado con el prestigioso Premio Guinness por su impresionante trayectoria. Su legado abarca desde la narración de eventos históricos hasta la conducción de programas noticiosos, deportivos e infantiles. Héctor Benavides, quien se retiró de la pantalla en septiembre de este año para cuidar su salud, fue un referente para la Audiencia del Norte de México. Su ausencia en el programa telediario Nocturno generó preocupación entre sus seguidores, quienes esperaban ansiosos su regreso. En octubre, su hija Lizy Benavides compartió en redes sociales que su padre estaba enfrentando problemas de salud relacionados con el hígado. Los seguidores de El Arqui se unieron en esperanza, confiando en su pronta recuperación. Sin embargo, la noticia de su fallecimiento llegó este lunes, confirmada por su familia a través de las redes sociales. La licenciada María Julia Lafuente, conocida comunicadora y colega de Benavides, había mencionado en septiembre que el arquitecto se sometería a estudios médicos debido a un padecimiento en el hígado. Aunque la esperanza persistía, lamentablemente, la trágica noticia confirmó la partida del querido conductor. La familia Benavides expresó su profunda tristeza a través de un emotivo mensaje, destacando el amor y la paz con los que Héctor Benavides se despidió de este mundo. ¿De qué perdió la vida? Según información proporcionada por la familia, Héctor Benavides padecía problemas de salud que lo llevaron a ausentarse de su programa meses atrás. Aunque no se ha revelado la causa exacta de su muerte, su hija Lizy mencionó en octubre un problema en el hígado y expresó confianza en que los tratamientos adecuados lo conducirían hacia una total recuperación. La comunidad periodística, así como los seguidores y admiradores de Héctor Benavides, se unen en el luto y la reflexión sobre la pérdida de un ícono de la comunicación en México. Su legado perdurará en la memoria de aquellos que crecieron escuchándolo y viéndolo en la pantalla, narrando eventos históricos y transmitiendo su pasión por informar. Monterrey y México despiden a El Arqui con gratitud por sus contribuciones a la sociedad y con la certeza de que su voz, sus historias y su profesionalismo seguirán resonando en la memoria colectiva. Héctor Benavides deja un vacío, pero también un legado que inspirará a las futuras generaciones de comunicadores. Jesús Héctor Benavides Fernández fue el comunicador en activo con la mayor cantidad de horas al aire y entrevistas en las últimas seis décadas en la radio y televisión en el norte de México, donde se posicionó como un referente para varias generaciones. Asimismo, el escritor de varios libros de periodismo incursionó en la locución, la narración y la conducción de programas tanto noticiosos, como deportivos y hasta infantiles. Fue apenas en septiembre de este 2023 cuando el periodista se retiró de la pantalla para cuidar su salud y un mes después, el arquitecto recibió un segundo récord Guinness por la carrera más larga como locutor de noticias en televisión con 54 años y 176 días. Por otro lado, Héctor Benavides estudió arquitectura para complacer a sus padres, sin embargo su verdadera vocación siempre fue la de informar a través de la comunicación. En abril de 1960, a sus 19 años, se inició en la hora de la estación de radio La XCH, así como en Sear Radio Alameda de Monterrey, donde ganaba 200 pesos al mes. Tras ello fue parte del programa de televisión El Clan de Martillito, que era transmitido por Canal 10 de Monterrey y el Canal 2 en la Ciudad de México. En 1964 culminó su carrera de arquitectura y se convirtió en director de la estación CERC. En 1968 regresó a la televisión como conductor de Canal 12 y durante los siguientes 10 años combinó sus apariciones en televisión con la radio, donde fue cronista de lucha libre, animaba el programa infantil Cinelandia junto a Cepillín y al mismo tiempo era director de programación de la estación. Entre sus transmisiones históricas, su público recuerda su narración de la llegada del hombre en la luna, la cobertura del terremoto de 1985 y la devastación del huracán Gilberto en 1988. Héctor Benavides también dejó su huella en la labor social, siendo el fundador del programa Ayuda, destinado a apoyar a las familias más necesitadas en cuestiones de salud. Este programa, que estuvo bajo su conducción y producción durante los primeros 12 años, continuó su legado hasta el 2020, cuando la Fundación Multimedios asumió la responsabilidad de seguir con esta noble causa. Además de su incansable trabajo en la televisión y la radio, Benavides publicó varios libros que reflejan su vida y sus experiencias. Desde Monterrey Ciudad Noticia hasta 45 años, mi vida en radio y televisión, su contribución al periodismo y la sociedad es innegable. ¿Cuál será el legado duradero de Héctor Benavides en la memoria colectiva? Este hombre, que marcó la historia de México y el mundo, no sólo como un animador infantil y conductor formal de noticias, sino como un testigo de momentos cruciales, deja un vacío irreemplazable en el periodismo y la sociedad. En conclusión, nos despedimos de un ícono de la televisión, un hombre cuya vida y obra trascendieron generaciones. Descanse en paz, Héctor Benavides, y que su legado continúe inspirando a futuras generaciones. Su contribución al periodismo y la sociedad nunca será olvidada. Recuerda, que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.